Música Lógico Música 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 ¿Qué? ¿Qué? Cuenta que ya me mareé, me reversa. ¿Qué? Si! ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¡Jajaja! É, Ita, Ita! ¡Perdón! 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 ¿Espera que es estaba ¡Perdón! Se acabó la música, ándale DJ Se acabó la música, ándale Se acabó la música, ándale DJ Se acabó la música, ándale DJ Se acabó la música, ándale DJ ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!